Gracias por continuar con nosotros en uno de los espectáculos. Se dio a conocer la lista de los famosos que recibirán su estrella en el Paseo de la Fama el próximo año. Y entre los 30 elegidos para la distinción en Hollywood destacan los Bukis, los únicos hispanos que serán reconocidos. La agrupación también se alzó recientemente como la única con una residencia completamente en español en Las Vegas. Muchas felicidades por supuesto. Y otros que recibirán la estrella son Prince, Jane Fonda, Fran Drescher, Jessica Chastain y Colin Farrell, entre muchos otros. El Iguerra presentó el sencillo Me Iré a Gozar Después, una canción que forma parte del proyecto Cumbia Machine. Y en entrevista la cantante nos contó todos los detalles. Chequen. El Iguerra demuestra su versatilidad y amor por todos los géneros musicales con el tema Me Iré a Gozar Después, que forma parte del concepto Cumbia Machine creado por Erick Rubín. La verdad es que estoy contenta de tener la oportunidad de hacer un tema inédito, ¿no? De mi autoría en este género y en específico para este proyecto. Me Iré a Gozar Después es una letra de la autoría de Eli Guerra, que se integró de forma muy natural al proyecto de Cumbia Machine. Yo he escrito toda mi vida y lo que he hecho es escribir con la guitarra. Le propuse Me Iré a Gozar Después, es una canción inédita que estaba guardada y que más que guardada estaba allí, porque yo nunca sentí el momento para compartirla. Eli Guerra fue una de las mujeres pioneras en el rock y en la lucha dentro de una industria musical patriarcal. Ahora forma parte del primer festival que presenta solo actos encabezados por mujeres. Sería mentiroso decir que no entendemos esa lucha porque nos perteneció, que es algo que están haciendo las propias mujeres. Es un asunto serio que está hecho de mujeres para mujeres y de mujeres para todos. Así es como Eli Guerra sigue siendo un referente en la historia de la música mexicana, gracias a su versatilidad, talento, entrega y su lucha en medio de una poderosa industria. Con uno, Eduardo Ayala. Y por supuesto la entrevista completita la pueden ver en 1tv.com en nuestra página. Y seguimos con la música, porque una de las giras más genuinas que existen actualmente es la de Cami, la cantante chilena que se sube sola al escenario para entretener a su público con su música, bailes y por supuesto visuales, lo que significa todo un reto. El 12 de julio se presentará en el lunario del Auditorio Nacional con el espectáculo Ana está alucinada, el cual es una experiencia inmersiva que surgió tras el lanzamiento de su EP Los Amantes en noviembre pasado. Además, la cantante agregó que se quedará a vivir en la Ciudad de México. Y diseñamos este espectáculo que obviamente tiene como personaje principal a mí, no tengo a nadie más conmigo arriba del escenario, más que el show de luces que es bastante impactante y el show de visuales que también es todo un trip. Y eso obviamente se conecta con esta nueva propuesta musical que junta el folclore y la electrónica de cierta forma y lo hace un viaje muy profundo. Tiene mucha oscuridad y mucha luz también. Después de ser reconocido por sus aportaciones al trap y rap, Jay Romero decidió darle un giro a su carrera y se lanzó a hacer música urbana porque tenía ganas de hacer bailar a la gente. Lanzó su álbum Calle Fino, que ha tenido muy buena recepción y del cual presentó tres sencillos con video. Aunque reconoce que sus fans le piden regresar a su origen, pero él quiere tomarse un tiempo divirtiéndose con esos sonidos y salir de gira. Los están apoyando mucho y también ya les prometí a los que no les gusta tanto el reggaetón que nunca voy a soltar por lo que ellos me conocieron, aunque sea el rap, el trap, eso nunca lo voy a soltar o voy a seguir sacando música de ese estilo, pero sí quiero enfocarme un tiempo en Calle Fino y en el reggaetón. Queremos hacer una girita, la primera, donde más me escuchan, que es aquí pegadito a Guadalajara, es San Luis Potosí, es Aguascalientes, es León Guanajuato, son las que están ahí como en puerta. Y en otras noticias, una vez más Miss Universo México se queda sin dirección. A más de un mes de que Marta Cristiana tomara las riendas del concurso, presentó su renuncia presuntamente por no permitirle integrar a mujeres trans y mujeres de 40 años. Esto por considerar que fue una de sus promesas cuando sumió el puesto y al ver que no lo podía cumplir, renuncio. Al momento la organización no se ha pronunciado, pero se espera una designación en las próximas horas. Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis se volvieron a juntar para una foto que marca el inicio del rodaje para la filmación de un Viernes de Locos 2 que llegará a los cines en el 2025. Walt Disney Studios publicó en redes sociales Los Coleman están de regreso y llegarán a los cines en el 2025. La secuela de Freaky Friday está en producción. Lohan y Curtis retoman sus papeles de Ana y Tess, una madre e hija que intercambian mágicamente sus cuerpos un extraño viernes. Así que ya veremos la trama de esta nueva entrega.